A partir de este año los congresos de ANDE serán virtuales. La certificación de asistencia dependerá de la participación en línea de los maestros y también de quienes no cumplan con las actividades asignadas deberán impartir lecciones de una forma normal. Con el fin de aumentar la participación de los docentes en los congresos sindicales, ANDE para este año implementará un congreso virtual. Para eso las sedes regionales entregarán a sus afiliados una tarjeta con código personalizado que les permitirá accesar el portal y participar de las actividades que desarrolla el sindicato. Estos tres días van a fortalecer que el ANDE pueda llegar a lugares donde antes no podía llegar, que los docentes que venían de zonas rurales alejadas puedan incorporarse al congreso prácticamente, pero además de eso tendríamos la posibilidad de que utilicen ciertas salas y lugares de comunicación. ANDE entregará al MEP un certificado de participación a cada afiliado, siempre y cuando se mantengan activos en el portal de internet los tres días y además estén dentro del país. Quienes no participen deberán cumplir con su jornada laboral. Y podría estar abierta de ocho a la mañana al mismo tiempo en que está abierto el congreso real, a seis, siete de la noche. Si ya ese día no participó, automáticamente en el reporte aparece que no estuvo ahí, por lo cual no se le puede certificar. El congreso de ANDE se realizará del 23 al 26 de octubre y las tarjetas con los códigos se repartirán a los docentes el próximo mes de agosto.